Hoy se llegan los bebés, me llamo al norte de primavera y correteando por el campo, de mar y que sabemos pasar y habitando su salida, la blusa roja se fue a cruzar la mariposa, mira que vuela, y su compañera va a bruscar para vivir en un estado de amor, solo de amor y su amor y se repite totalmente y le contaré con las flores, si es posible la criatura y le contaré con las flores, si es posible la vida sin despertar esto es especial, esto es un cantante de mi